Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ahí donde encuentres visualizando esta nueva cápsula formativa para emprendimiento y en esta ocasión voy a tratar 9 cosas que la gente exitosa no realizan Antes que nos habla, soy Alejandro Pérez, fundador de Vendopor Inmobiliarias, un gran apasionado inmobiliario y me siento orgulloso de ser realtor internacional, entre otras cualificaciones Para quien no me conozca, aquí tenéis un resumen de mis conocimientos y aptitudes, de obligado rigor Y para quien me conozca, pues vamos a continuar con 9 cosas que la gente exitosa no realizan Toma nota de estas 9 cosas que los empresarios más exitosos evitan hacer y ponlas en práctica para aumentar tu inteligencia y rendimiento emocional Primero, no dejan que nadie limite su alegría Si te comparas con otros, ya no eres dueño de tu propia felicidad Cuando las personas emocionalmente inteligentes se sienten bien sobre algo que hicieron No van a dejar que la opinión o logro de una persona les quite eso Aunque sea imposible apagar sus reacciones a lo que los otros piensen de ti No tienes que compararte o tomar en cuenta sus opiniones De esta forma no importan lo que los otros estén pensando o haciendo Tu propio valor viene desde dentro, sin importar lo que piensen de ti Una cosa es segura, nunca eres ni tan bueno ni tan malo como ellos dicen Segundo, no olvidan Estas personas perdonan fácilmente, pero eso no significa que vayan a olvidar Perdonar significa dejar ir lo que pasó para avanzar Pero no quiere decir que le darás otra oportunidad al que te hizo mal La gente emocionalmente inteligente no soporta ser molestada por los errores de los otros Así que los dejan ir y se protegen de un daño en el futuro Tercero, no mueren en la pelea Saben lo importante que es vivir para pelear otro día En un conflicto, si no olvides tus emociones te puedes involucrar demasiado en la pelea Y salir muy lastimado Cuando sabes leer y responder a tus emociones eres capaz de elegir tus batallas sabiamente Y solo estar en el campo de batalla cuando sea necesario Cuarto, priorizan la perfección El objetivo de estas personas no es la perfección, porque saben que no existe Los seres humanos por naturaleza son imperfectos Si tienes la meta de ser perfecto siempre te quedarás con un sentimiento de fracaso Y terminarás pasando tu tiempo lamentando tu error y pensando lo que debiste hacer diferente En lugar de disfrutar de lo que conseguiste Puedes no llegar a ser perfecto, pero si que puedes ser mejor cada día Quinto, no viven en el pasado El fracaso puede destruir tu autoestima Y hace más difícil que creas que puedes alcanzar algo mejor en el futuro La mayoría del tiempo los fracasos salen de tomar riesgos Y al tratar de alcanzar algo que no es fácil La gente emocionalmente inteligente sabe que el éxito yace en su habilidad para levantarse del fracaso Y esto es difícil cuando viven en el pasado Cualquier cosa que valga la pena alcanzar requerirá que tomes ciertos riesgos Y no puedes dejar que el fracaso te haga creer que no puedes tener éxito Cuando vives en el pasado eso es exactamente lo que pasa Y tu pasado se convierte en tu presente Evitando que avances Sexto, no se asesinan por los problemas Cuando te asesinas con los problemas que tienes en enfrente Creas y prolongas las emociones negativas y el estrés Lo cual dificulta el desempeño Si enfocas tus acciones para mejorar tus circunstancias Crees un sentido de eficacia personal que produce emociones positivas Y mejora el rendimiento Las personas emocionalmente inteligentes no se asesinan con los problemas Porque saben que son más efectivas cuando se focan en las soluciones Séptimo, no conviven con gente negativa Los que se quejan todo el tiempo son mala compañía Ya que no dejan de repetir sus problemas y no buscan soluciones Quieren que la gente se una a su pena Para que puedan sentirse mejor con ellos mismos Las personas usualmente sienten presión al escuchar A los que se quejan porque Aunque no quieren ser vistos como groseros Hay una línea muy delgada entre escuchar un poco A ser absorbido en su mundo negativo Puedes evitar esto poniendo tus límites Y distanciándote cuando sea necesario Piénsalo de esta forma Si una persona estuviera fumando ¿Te sentarías ahí toda la tarde inhalando el humo del cigarro? Seguro que te alejarías Y deberías hacer lo mismo con los quejumbrosos Una gran forma de poner límites Es preguntándole a esas personas Cómo resolverán el problema Puede ser que se calme Y redirija la conversación a una dirección positiva Incluso aprendiendo una solución No guardan rencores Las emociones negativas que vienen de guardar rencores Son una respuesta al estrés Cuando una amenaza es inminente Esta reacción es esencial para la supervivencia Pero cuando una amenaza es historia antigua Aferrarte a eso puede hacerte daño Y tendrás problemas de salud con el tiempo Si tienes rencores, tienes estrés Debes aprender a dejar ir las cosas No solo te hará sentir mejor ahora Sino mejorará tu salud En el futuro y en el presente No dicen que sí a menos que de verdad quieran Una investigación dirigida por la Universidad de California De San Francisco Muestra que entre más difícil sea Decir que no Es más probable que te estreses Y que hasta te deprimas Decir que no Es un reto para muchas personas Cuando le pides algo a la gente emocionalmente inteligente Evitan frases como No creo que pueda O No estoy seguro Decir que no A un nuevo compromiso Honra tus compromisos existentes Y te da la oportunidad de cumplirlos con éxito Bueno, una vez terminado Pasamos al resumen de nueve cosas Que la gente exitosa No realizan No dejan que nadie limite su alegría No olvidan No mueren en la pelea No priorizan la perfección No viven en el pasado No se obsesionan con los problemas No conviven con gente negativa No guardan rencores No dicen que sí A menos que de verdad quieran Es original del Dr. Travis Bradbury Ha sido presentado por Vendo por Inmobiliarias Los cuales estamos disponibles De nueve de la mañana a ocho y media de la tarde De lunes a viernes En el teléfono 607-338-337 Así como todas las mensajerías instantáneas Whatsapp, Line, Telegram u otros Y también 24 horas en vendopor.com Muchas gracias por vuestro tiempo El cual espero que hayáis disfrutado nuevamente Y os aconsejo visitar nuestros vídeos Que tenemos ya bastantes publicados En los cuales encontraréis otras cápsulas similares De temáticas parecidas Y espero que también sean de vuestro agrado Como esta que acabáis de escuchar Y por favor, suscribiros a nuestro canal Que siempre es un agradecimiento Y si te ha gustado, dale un me gusta ¡Hasta pronto!